Esto es una muestra de por qué la carrera no se termina en la mala línea. Mi respeto para el deportista porque nunca hay que perder la esperanza hasta que se termina la carrera. Ahí está la lección. Felicidades porque el mejor es él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!